Me presento con ustedes, mi nombre es Elisa Alparra y soy Content Specialist en ThoughtWorks. En esta ocasión contamos con la presentación de Jairo Galeano y Rubén Trujillo inicialmente y luego con la presentación de Maya Ormaza. Rubén ha trabajado más de 10 años en la industria como desarrollador de software y es actualmente parte del equipo de ThoughtWorks Chile. Entre sus intereses se encuentra la arquitectura de software, especialmente la implementación de arquitecturas evolutivas y las interfaces de usuario o UX, con especial foco en interfaces intuitivas e inclusivas. Por otro lado tenemos a Jairo, que estudió Ingeniería de Sistemas y ha estado en el rubro de TI desde el 2004. La mayoría de estos en el rubro de financiero, de bancas, seguros y pensiones y teniendo varios roles como Dev, BA, PO, Scrum Master, Consultor, PM, entre otros. Ahora forma parte de la oficina de ThoughtWorks Chile en el rol de Project Manager. En esta oportunidad nos estarán hablando de Mambu, una nueva plataforma bancaria SaaS en la nube. Empodera a los clientes para construir y cambiar sus productos bancarios y de crédito de manera fácil y flexible. A diferencia de otras plataformas bancarias out of box que solo pueden adaptar con integración de código fuente, Mambu ha sido diseñado para ofertas financieras en constante cambio. Viene con un flujo de trabajo automatizado al mismo tiempo que proporciona un acercamiento basado en APIs para personalizar la lógica del negocio y los procesos y las integraciones. Antes de empezar quiero darles unas breves indicaciones. La primera es que si tienen alguna pregunta les pedimos colocarla en la barra de QA abajo del Zoom y al final de la presentación nuestros speakers contestarán las preguntas. Si desean hacer alguna pregunta en vivo pueden darle clic a la opción levantar la mano y se les dará la palabra al final de la presentación. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será enviada para que puedan compartirla nuevamente o solo verla nuevamente. Y por último les pedimos que al final de la sesión se tomen un minuto para llenar el formulario de feedback. Recuerden que este es un espacio seguro. Enviamos el código de conducta de eventos virtuales y si no pudieron verlo en el chat se los vamos a colocar. Ahora le voy a dar la palabra a Jairo y a Rubén para que podamos empezar con el webinar. Eli, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a aprovechar a compartir pantalla. Y les quería decir que hoy vamos a hablar sobre el core bancario como SAS en BAMBO. Rubén. Muchas gracias Eli, Jairo. Y bueno, buenas tardes gente. Nosotros somos Jairo Galeano y Rubén Trujillo como ya nos presentó Eli. Y hoy les vamos a hablar un poco acerca de qué es un core bancario como SAS en particular sobre MAMBO. Por eso les presentamos a MAMBO en esta edición de TechRadar. Y bueno, ¿cómo empezamos? Lo que se hace es empezar con la introducción a MAMBO. Y como la gente que dice, o sea, como hemos visto en el radar, ¿verdad? Tengo problemas técnicos. Ahí está. Disculpen eso. Los slides están algo complicados con el remote slide. Jairo, creo que voy a necesitar tu ayuda para pasar los slides. El remote no está funcionando. Ok, perfecto. No hay problema. Perfecto. Vamos desde ahí entonces. Entonces, empecemos con la introducción a MAMBO. Como ya les hemos comentado y como apareció en el radar, MAMBO es un core bancario, su base a service en la nube, el cual empuera a los clientes para construir y cambiar sus productos bancarios de crédito de forma fácil y flexible. Algo bien interesante acá es que MAMBO no estaba en el radar sino hasta esta edición. Y de hecho entró directamente en el ciclo de probar. Lo cual quiere decir que es una herramienta lo bastante madura como para considerar, probarla en situaciones en las cuales el proyecto puede tener un bajo riesgo. En ese sentido, pues, o sea, es algo bien importante destacar. Y algo también importante destacar es que MAMBO no es el único software as a service core banking que entró en la edición de radar, ya que también sabemos que entró Fog Machine Vault, que también es importante, otro punto importante, pero, bueno, eso será que se quedará para otro webinar futuro. Así que en esa idea, pues, sigamos adelante con qué es un software as a service, ¿no? Y bueno, generalmente hablamos de software as a service cuando en vez de instalar el software y mantenerlo nosotros mismos, simplemente lo consumimos a través de internet, permitiendo además la personalización del servicio según las necesidades del cliente. Por lo general, el ejemplo más famoso de software as a service es cada vez que utilizan, de alguna manera, la suite de ofimática de Google, ¿verdad? Están usando software as a service, ¿no? Google Sheets, entre ellos, ¿no? En la misma forma también, si alguna vez han utilizado Jira Cloud, han usado software as a service, si han usado Salesforce Cloud, han usado software as a service, ¿no? Básicamente es cualquier software que utilices que sea por suscripción y que sea, de alguna manera, o sea, que tenga sus planes de pago, ¿no? Sus price tiers que generalmente van desde el plan gratis hasta costos según lo que estés utilizando, ¿verdad? Y básicamente es que no lo instalas en tu computador, ¿no? O sea, recordemos que en el pasado la gente instalaba sus herramientas ofimáticas en su computador y hoy día nadie lo hace porque generalmente están todos como servicio en la nube y, o sea, se comporta bastante bien, ¿no? Y eso nos llega a la otra pregunta, ¿no? Entonces, ya que sabemos que es software as a service, nos queda la pregunta de qué es un core banking, ¿no? Y un core banking, en ese momento, podemos definirlo como que es el backend de las operaciones bancarias realizadas por institución financiera, ¿no? O sea, tales como los depósitos, los préstamos, los créditos, entre otros, ¿no? O sea, realmente es como que todo el core, el núcleo de lo que son estas transacciones que actualmente, o sea, tienen que ser bien atómicas, tienen que ser bien puntuales y tienen que ser realmente bien seguras y bien confiables en el tiempo, ¿no? Entonces, todos los bancos lo utilizan, ¿verdad? O sea, como core, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que tengas como front, o sea, tarde o temprano vas a llegar a un core banking que es lo que te va a realmente ejecutar la transacción financiera que necesitas en ese momento, ¿no? Bien puede ser una transferencia, bien puede ser un crédito, o bien puede ser cualquier instrumento financiero que esté a disposición en ese momento, ¿no? O sea, en general es tal cual como ponemos acá, es el baquet de las operaciones bancarias, ¿no? Siguiente, Javier, por favor. Y eso nos lleva también a definir entonces qué sería Mambu como software as a service y un core banking software as a service, ¿no? Entonces, a la federación hablaremos un poco sobre eso. Bueno, antes de hablar eso un poco, la industria tiene algunos puntos de dolor o algunos drivers que queremos conversar con ustedes. El primer driver es la personalización. La verdad es que actualmente los clientes no están buscando algo que está en el mercado como tal, sino que cubre las necesidades propias. ¿Qué pasa con esto? Algunas partes de algunos core bancarios o algunos sistemas bancarios como tal actualmente presentan dificultades para hacer una integración de productos diferenciales. Esto se debe muchas veces porque tienen varios sistemas repartidos en muchas partes con toda la información y no se pueden integrar fácilmente. Entonces, las empresas como tal o los bancos o los grandes bancos invierten mucho dinero y mucho tiempo en solamente tratar de leer toda esta información para presentar al cliente un producto diferenciador. Así que, directamente en este punto, lo importante es poder personalizar nuestros productos financieros hacia los clientes lo que necesiten y simplemente no un estándar. El segundo punto es el ecosistema. Actualmente es difícil que un solo vendor o un solo proveedor o una sola solución provea todos los sistemas posibles o todas las soluciones posibles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una solución actual muy clásica, de monolítica, no se integra fácilmente con otros third parties o con otros vendors o con otras soluciones. Eso hace muy difícil proveer los servicios o los productos necesarios de los clientes o los que el cliente necesite ni están buscando. La primera, el time to market. Como hablaba en este momento, un producto diferenciador necesita salir al mercado rápido. En productos o en core bancarios o en sistemas poco con legacy, tienen varias partes que dificulta el time to market de manera efectiva. Pueden haber procesos manuales de delivery, pueden haber directamente arquitecturas monolíticas que no lo permiten a ciencia cierta. Hay que hacer mucha codificación y mucho desarrollo para poder salir en tiempo, para poder hacerlo y no poder salir en tiempo. O directamente hay código legado de que no todo el mundo lo conoce o que hay poca documentación con esto. Entonces, el time to market de nuevos productos y nuevas soluciones es un tema fundamental que hay que emplear en este momento. Y el costo. El costo como tal es importante. No solamente es ver todos los productos que pueden tener los clientes, sino también ver qué significa este costo a nivel infraestructura, a nivel de librería, a nivel de negocio. Por ejemplo, en muchas partes donde una arquitectura monolítica o una arquitectura básica, tiene mucho costo de mantenimiento. Hay muchas áreas, muchos sistemas, muchos procesos en donde están enfocados simplemente a mantener este tipo de sistemas. Y se está invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en mantener a flote este tipo de cosas con sistemas legados que son pocas veces que se pueden distribuir la información y se integran fácilmente en el resto. Dicho esto, ¿qué viene con Mambo? Viene una solución como Mambo. Mambo presenta que es altamente escalable, que es una PI-driven y también prevé SDK para developers. Eso significa que las integraciones con otros sistemas, tanto propios como de terceros, es bastante fácil e intuitivo. Y los SDK, también por la parte de mobile, presenta definiciones y presenta soluciones para esto. Así que los developers se pueden integrar fácilmente a cualquier solución. El soporte y mantenimiento, al ser una solución SaaS, pues directamente esto hace parte de la suscripción que podamos tener con Mambo. Y nos editamos todo ese tipo de cosas, al menos para nuestro core bancario. Y flexibilidad es una solución flexible. Permite integrarse con muchos tip-parents, con muchas otras soluciones y con las primas soluciones que proveemos en nuestra propia compañía. Por esto, Mambo viene a hacer una propuesta de agilidad, de libertad y de tener varias integraciones como plugins para automatizar varios procesos, para poderse configurar de manera configurable y no de manera de código para hacer nuevos productos. Y directamente el deployment en producción o para nuestros clientes va a ser de forma más rápida y menos intrusiva y menos compleja que puede ser con un core marketing tradicional o con una infraestructura tradicional. Adicionalmente, Mambo está en varios países, así que siempre está, por lo menos lo que dicen, está en la vanguardia, haciendo releases permanentemente, verificando los mercados y aplicando estas soluciones o estas nuevas ideas en su propio producto. Así que con todo esto, pues el delivery y todos los que vimos anteriormente pueden ser mejor abordados. Y eso nos lleva un poco a la parte de solución de Mambo y entrar un poquito dentro de Mambo qué es, qué significa esto de Mambo y cómo todo esto conversa con lo que vimos anteriormente. Bueno, entonces, entrando un poco en esto, y como mencionabas ahí, o sea, las APIs son parte esencial de lo que es Mambo, ¿no? Entonces, pero sabemos bien lo que hemos trabajado en este tipo de plataformas, ¿no? Sabemos que las APIs son solamente, es muy común que las APIs cuando son de terceros y son de diferentes sistemas, ¿no? O sea, es muy común que las APIs no jueguen bien unas con las otras, ¿no? Entonces, ahí entra lo que sería el orquestador de Mambo, ¿no? El Mambo Process Orchestrator, que el cual está basado en CoreSoy, que es un business process management, si se quiere, de Middleware, que es una empresa realmente conocida, y el CoreSoy es una herramienta, una tecnología también que está en uso desde hace un tiempo ya y usado por múltiples empresas en el momento. Y este orquestador justamente es lo que garantiza que podamos comunicarnos efectivamente entre las APIs y entre lo que sería el Mambo Engine como tal, ¿no? Que es como que el Core dentro de Mambo, ¿no? Que involucra lo que sería un Product Factory, ¿verdad? Que sería todo lo que sería el Core de préstamos, el Core de transacciones, el Core de créditos, etcétera. Lo que sería también un motor de auditoría, ¿no? Para justamente cada una de esas transacciones que se están realizando. Y lo que sería el Core de usuarios, Porque sabemos que, bueno, o sea, los usuarios en sí mismos son un mundo aparte, ¿no? Entonces, todo esto se une de buena manera, ¿no? De una manera bastante, si se quiere, como, digamos, no modular, sino un poquito más distribuido, ¿no? Y eso justamente, o sea, Composable Architecture, lo llamaría la gente de Mambo, ¿no? Una arquitectura que compuesta, ¿no? Podemos llamarla de alguna forma. Y eso, de alguna forma, es lo que justamente crea como que esta danza entre los distintos elementos, ¿no? Que conforman todas esas acciones bancarias, ¿no? Entonces, para verlo un poquito más claro, podríamos, digamos, imaginar un ejemplo, ¿no? En el cual, digamos, que una empresa solicita un crédito, ¿verdad? A través de Mambo, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, la empresa se comunica con el API de créditos de Mambo, ¿verdad? O sea, para pedir justamente la solicitud de crédito. Eso, automáticamente, va a llegar al orquestador de Mambo, el cual enviaría también la solicitud, ¿verdad? Porque, o sea, no podemos mandar un crédito a menos que sepamos que el cliente, pues, o sea, tiene un crédito, tiene un registro crediticio favorable, ¿no? Entonces, el orquestador de Mambo, pues, o sea, se comunicaría con el API de evaluación de riesgo, ¿verdad? Si todo sale bien, efectivamente, esta empresa, o sea, tiene un buen nivel de riesgo, ¿verdad? O sea, pues, entonces, se pasaría a ejecutar el crédito, lo cual enviaría en el API de procesamiento de pagos, ¿verdad? Y si todo sale bien, o sea, entonces, esto pasaría, porque obviamente, o sea, hacemos que la contabilidad es distinta en cada país, y es algo impuntual, entonces, eso pasaría a través de un sistema contable, lo cual debería registrar en algún tipo de libro contable la transacción que se acaba de ejecutar, ¿no? Entonces, vemos que el orquestador de Mambo de alguna manera logró enlazar todas las partes que están aquí involucradas para justamente generar esta transacción, y que al final del día, o sea, si bien el trabajo pesado lo hicieron cada una de las APIs, el orquestador de Mambo se encargó de que todo funcionara bien y que todo siguiera los pasos que tenía que seguir. Algo también importante es que el orquestador de Mambo, o sea, funciona muy parecido a algunos automatizadores que hemos visto por allí, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, si se han trabajado alguna vez con automatizaciones de Gira o similares, pues sabrán, o sea, que ese tipo de automatizaciones realmente requieren muy poco código, ¿no? O sea, es más que todo configuración y es más que todo como que simplemente indicar lo que se quiere realizar y confiar en que se va a realizar efectivamente bien, ¿no? Entonces, eso es una herramienta muy poderosa porque efectivamente, o sea, no hace falta tener todo un equipo de desarrollo para utilizar Mambo, ¿no? O sea, realmente sacándolo de la caja automáticamente ya hay cosas que se pueden realizar, ¿no? Y adicionalmente, las APIs que están acá disponibles, o sea, no solamente son estas, ¿no? O sea, realmente esto es extensible, perfectamente extensible. Si llegaron la ocasión en que no tenemos un, si el negocio requiere algo que Mambo no soporta en ese momento, ¿no? Digamos que es algo bien puntual y bien específico, pues, o sea, podríamos realizar, y no conseguimos ninguna API ni de Mambo o de Marketplace, ¿no? De terceros, pues, si pudiéramos realizar nosotros mismos una API que pudiera enlazarse con, que pudiera realizar justamente sacudir esa necesidad del negocio, ¿no? Y efectivamente llevar, o sea, a cabo la tarea, ¿no? Entonces, realmente son dos ventajas bien puntuales y bien particulares de Mambo que, o sea, que realmente lo diferencian un poco de otras soluciones, ¿no? Y por supuesto, o sea, al tener esta flexibilidad también nos surge una pregunta, una pregunta adicional, ¿no? O sea, ¿qué tanta flexibilidad ofrece Mambo, ¿no? Entonces, realmente hay cosas, hay puntos a considerar sobre todo en este tipo de puntos, en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ¿qué podemos considerar para probar Mambo? ¿Qué considerar? Como estaba hablando Rubén, a ver, esto no es una ola de plata Mambo y hay unas cosas que considerar, puede ser que sea una opción para tu negocio como puede ser que no necesariamente sea una buena opción. Algunos tips, algunos puntos que considerar, los productos soportados para tu negocio, aunque Mambo ha trabajado en muchos países y tiene unos productos bastante básicos y estándares, básicos no, sino estándares en la industria, puede ser que en tu negocio tenga unos productos demasiado especializados y demasiado complejos en los cuales tengas que construir soluciones encima de la parte de Mambo para que puedan soportar. No estoy diciendo que sea buena solución o buena solución, sino simplemente es un punto de considerar que tanto puedes customizar o definir productos dentro de la plataforma Mambo. Eso es algo que tendrás que rever cuando quieras probar Mambo. Otro tema es como un opositor de servicios tiene varias funcionalidades. Revisa si efectivamente le puedes sacar todo el provecho a todas las funcionalidades. Es una suscripción, como vimos, tiene la parte del engine, tiene el MPO, tiene la parte de procesos, tiene la parte de integraciones. Pero si tu negocio o tu compañía o tu producto no tiene todo y no necesita todo esto, puede ser que las desperdicias. Eso significa que tienes una gran capacidad de hacer cosas de las cuales nunca las vas a utilizar. Entonces es un punto a considerar cuando quieres probar Mambo para tu negocio. Otro tema a considerar son las regulaciones locales y regionales. Aunque Mambo ha tenido implantaciones, implementaciones en varios países, 62 países, puede ser que en algún caso el país donde quieres hacerlo no tenga reguladas cierto tipo de cosas como el nube. Por ejemplo, algunos países no permiten que las datos financieros, bancarios o de clientes estén en otros países diferentes al país de origen. Puede ser el caso, puede ser que no, pero es algo que pudiéramos considerar cuando encuentras con Mambo o algunos tipos de PCI o algunos tipos de regulaciones financieras, sobre todo con tarjetas de crédito de información de clientes de seguridad. Y lo de siempre, como cualquier solución, como cualquier cosa en la vida, es el costo-beneficio. Al ser una suscripción, tiene su costo, tiene sus, llamémoslo, paquetes de modelo, en donde efectivamente puede ser beneficioso para tu negocio cuando está la rentabilidad apropiada o está el retorno de inversión apropiado o directamente no es una buena solución por los costos que significa eso. Hay que validar y considerar ese tipo de actividades. Pero no siendo más, hay clientes y hay compañías que confiaron en Mambo. Han hecho algunas implementaciones en Mambo, desde Fintech, Unicornios, hasta bancos de primer nivel. Vemos algunas en Chile que han trabajado con Banco Estado, han trabajado con Match, han trabajado en Argentina con Wenens, que es una plataforma de créditos. Han trabajado con un banco europeo que es N26, con Mint y con Muten, que está apoyado por ABNAMR. De ahí es una solución para pymes. Por lo que vemos es bastante flexible en cuanto al nivel de clientes y el nivel de modelos que pueden soportar los negocios en Mambo. Y esas son implementaciones que ellos, esos mismos clientes han dicho que están satisfechos con esa implementación y lo pueden encontrar en la página de Mambo, obviamente dicho. Y bueno, para finalizar un poco la charla, algunas conclusiones de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Excelente. Y exactamente, o sea, algunos puntos, podemos llevarnos de toda esta presentación, ¿verdad? Es que, bueno, en primer lugar, como les comentábamos, los core banking están siendo tendencia actualmente. O sea, realmente hay el core banking tradicional, ¿verdad? O sea, core banking on-prem, de clásico, de un banco clásico, ¿verdad? O sea, creemos que actualmente se está atacando corto ante las necesidades del mercado actual, ¿no? O sea, por ejemplo, Jairo comentaba en el slide anterior, en UTEM, una aplicación bien interesante que realmente hace, se encarga de ejecutar préstamos, pero desde una plataforma mobile first, en la cual sería algo así como que en 15 minutos deberías tener una respuesta hacia que te solicito. Este tipo de aplicaciones sería muy complicado de llevarlas a cabo con un sistema bancario tradicional, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, o sea, un sistema de core banking como servicio, pues, o sea, ofrecería una solución mucho más eficiente, mucho más ágil y mucho más rápida a todo nivel, ¿no? Y, por supuesto, bueno, o sea, una de las razones por las cuales escogimos hablar de Mambo, ¿no? O sea, y por la cual Mambo está ahorita actualmente en el ciclo de prueba en el rap tecnológico, es que dentro de todas las opciones que hay en el mercado actual, ¿verdad? Mambo se está mostrando como una opción bastante madura, la cual está siendo usada por varias instituciones financieras, incluyendo algunas dentro de Chile, ¿no? O sea, Banco Estado sabemos que es uno de los bancos principales acá en Chile, ¿verdad? Y Match sabemos que es una de las herramientas noveles más interesantes que han surgido en Chile en los últimos años, ¿no? Entonces, o sea, realmente es algo que está ganando tracción en el momento y es algo que será muy interesante, ¿no? Y finalmente, pues, o sea, como ya hemos comentado, no es solución perfecta. Entonces, es importante destacar, o sea, que si bien Mambo ofrece muchas cosas y realmente es una plataforma bien robusta, según lo que hemos podido apreciar, hay que tomar ciertas consideraciones antes de usarlo, ¿no? O sea, si bien está en prueba y eso quiere decir que recomendamos su uso en ciertas circunstancias, ¿no? donde podamos probarlo, también hay que tomar en cuenta que, bueno, o sea, que el proyecto en el que se usa, pues, debe ser capaz de soportar ciertos riesgos también, Sobre todo a nivel de costo-beneficio o de si es la herramienta ideal para la tarea que se quiere ejecutar, ¿no? Entonces, todos estos trade-offs, todos estos pros y contras son cosas que siempre recomendamos evaluar. Y con eso, pues, con eso terminamos la presentación de hoy, recibimos preguntas y gracias por estar atendiendo al día de hoy en este webinar. Sobre vamos. Muchas gracias, Jairo y Rubén por su presentación. Empezamos con la sección de preguntas, si es que alguien se anima a hacer una pregunta. Tenemos a Javier que ha levantado la mano, le voy a dar la palabra. Ya, listo. Puedes hablar, Javier. Buenas tardes, ¿me escuchan aquí, vos? Sí. Buenísimo. Tenía una pregunta sobre la arquitectura. Me parece que era una arquitectura componable, ¿puede ser? No me acuerdo bien cómo lo leí. Nada, el gráfico que ustedes mostraron ahí, mi pregunta es ¿qué significa ese tipo de arquitectura componable? Composable. Composable. Le cerra la duda. Sí, y es básicamente que se compone a través de múltiples APIs, ¿no? O sea, podrías verlo como una arquitectura event-driven de orquestador, pero en este caso no hay tanto, no se han disparado por eventos, sino es más como múltiples APIs que se comunican entre ellas. Entonces, eso es lo que hace que justamente, o sea, que si tienes que agregar algo puntual, solamente tienes que agregar el API que necesitas, que lo puedes conseguir desde un marketplace, o si es algo muy inusual, pues podrías incluso construirlo tú mismo y publicarlo en el marketplace también. ¿Y qué lo diferenciaría de una arquitectura, por ejemplo, orientada a eventos o una con un orquestador tradicional de microservicios o SOA, por ejemplo? ¿Cuál sería, digamos, el marco de diferencia? ¿Este core que está en el medio? Sí, está más desacoplado de lo que cabe. O sea, las otras necesitan de alguna manera algún tipo de interacción entre ellas, pero en este caso es mucho más desacoplado y es mucho más libre las componentes que puedes agregar. Buenísimo, gracias Juan. ¿A ti? Listo, Javier, muchas gracias. Bueno, chicos, tal vez una última recomendación o una última conclusión para terminar el webinar, la charla. Vale. Sí, puede ser lo último que conversamos que hay que considerar Mambo. La verdad es que tiene muy buenas referencias para probar, pero como dije, bueno, es una ola de plata. Tiene cierto tipo de consideraciones. para poder probarlo y puede ser una buena opción. Los invitamos a todos a que lo prueben la medida de lo posible, obviamente, porque es un sopa de servicios. Así que si tienen la oportunidad, no lo desechen y la verdad es que con el radar lo que hemos visto y hemos trabajado en proyectos con Mambo es una buena opción. Chévere. Muchas gracias, Jairo y Rubén por su presentación. Bueno, ahora vamos a darle paso a Maya Ormasa con Team Cognitive Load. Voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Maya. Ya, perfecto. Voy a Maya. Bueno, Maya, después de terminar su maestría en gestión de sistemas de información y conocimiento de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, se unió a ThoughtWorks Ecuador como consultora de análisis de negocios. Desde entonces ha trabajado en varios roles combinando los lados técnicos y de negocios del desarrollo de productos. Le pasiona el Lean, la analítica, el fomento de una cultura basada en datos, así como los derechos LGBT y la justicia social. Ahora es parte de nuestra oficina en Chile donde trabaja como desarrolladora lead con principal interés en análisis de datos. Bueno, un nuevo TechRadar de ThoughtWorks ha sido publicado en noviembre, una guía con opiniones sobre las tecnologías de vanguardia y dentro del volumen 25 del TechRadar encontramos a la carga cognitiva de equipos en equipos. La interacción entre equipos es una de las variables que determinan la rapidez y la facilidad con la que los equipos pueden ofrecer valor a sus clientes. Todas estas interacciones generan la carga cognitiva que es la cantidad de información que nuestra memoria activa puede soportar en un tiempo dado. En este espacio exploraremos con Maya cómo esta carga cognitiva impacta qué tan fácil o difícil les resulta a los equipos construir, probar y mantener sus servicios así como formas de medirla y manejarla para construir equipos efectivos en que nuestros esfuerzos estén enfocados correctamente. Les repito que tienen pueden poner sus preguntas en la barra de Zoom o alzar la mano para hacer preguntas al final del webinar. Ahora le voy a dar la palabra a Maya para que podamos empezar por la segunda charla. Muchas gracias Eli déjame compartir mi pantalla. bien, muchas gracias Eli por la presentación y a todas las personas que están conectadas escuchándonos muchas gracias por su atención. Bien, como ya habló la Eli vamos a hablar sobre la carga cognitiva en equipos de desarrollo porque es importante conocer de esto y cómo vamos a manejarla para ser más efectivos dentro de nuestros equipos. quiero empezar a contarles una historia de un equipo en el que estuvimos trabajando. Estábamos en un contexto en el que había muchísimos equipos que interdependían unos de otros entonces esto generaba que siempre haya este tipo de interacciones ad hoc entre integrantes de los equipos que haya necesidad de mucho alineamiento y así entonces para un proyecto en particular que era un proyecto bastante transversal a nivel compañía se armó un equipo de proyecto que dependía bastante de la parte de infraestructura y de nuestro equipo de DevOps de VEX adicionalmente nosotros teníamos equipos de producto es decir equipos así como más de largo alcance de largo plazo que tenían parte de la experticia que necesitábamos para este proyecto entonces lo que se hizo fue incluir personas de estos equipos de producto en el equipo que iba a hacer este proyecto y adicionalmente contamos con la ayuda de un equipo que se dedicaba a hacer pruebas de concepto experimentación para ayudarnos a nosotros a lidiar con la curva de aprendizaje que tenía que ver con algunas herramientas que íbamos a usar por primera vez o temas de compliance por ejemplo que teníamos que atender con una nueva infraestructura entonces todas estas interacciones que teníamos entre los equipos generan que nosotros tengamos perdón se quedó ahí mi pantalla ya me fue pasando que nosotros tengamos que interactuar mucho entre equipos que tengamos que cambiar de contexto que tengamos que estar absorbiendo siempre un montón de conocimiento y tener mucho conocimiento en nuestra memoria activa como nosotros decimos con los computadores como tenerlo en RAM entonces con esto en la mente la carga cognitiva es la cantidad de memoria activa que nosotros necesitamos en un momento dado para hacer una tarea y quiero contarles un poco cómo cómo es que funciona nuestro pensamiento para que entendamos cómo esta memoria activa cómo el usar esta memoria activa impacta la forma en la que tomamos decisiones nosotros estamos siempre rodeados de un ambiente que está sobreestimulado nosotros tenemos las redes sociales tenemos el ruido ambiental tenemos mucho conocimiento por absorber la familia los amigos todas estas cosas son parte de nuestro ambiente ¿no es cierto? y nosotros le ponemos atención a una cosa a la vez cuando nosotros le ponemos atención a esa cosa eso sube a nuestra memoria activa nuestra memoria de trabajo y nosotros tenemos también la memoria de largo plazo que son todos nuestros recuerdos que ya se han quedado en nosotros son parte de nosotros entonces cómo funciona el paso entre la memoria activa y la atención que tenemos ahí nosotros vamos asimilando cosas del entorno y eso se convierte en aprendizaje después que puede quedarse en nuestra memoria de largo plazo y también vamos trayendo recuerdos porque nosotros relacionamos las cosas que absorbemos con las cosas que antes ya sabíamos entonces todo este ciclo de cosas van pasando en nuestra mente y nosotros vamos entreponiendo cosas en nuestra memoria de largo plazo y también sacando cosas de nuestra memoria de largo plazo para ponerla en nuestra memoria de trabajo y así mismo hay cosas que nos olvidamos entonces hay recuerdos que quizá ya no los tenemos presentes entonces esos se van al olvido también y en la memoria activa hay cosas que son muy transitorias muy del momento que también no necesitamos ponerlas en nuestra memoria de largo plazo entonces así más o menos es como funciona cómo nosotros capturamos la información y cómo vamos moviéndola dentro de nuestra mente entonces para entender la carga cognitiva vamos a ver cuáles son los tipos de carga cognitiva tenemos la carga intrínseca que son las cosas que son propias de la complejidad de una tarea pero que nosotros ya las hemos asimilado ya son parte de nosotros por ejemplo aprender a leer una vez que nosotros aprendemos a leer ya no necesitamos ir pensando en cada una de las letritas sino ya aprendemos a asimilar el texto como un todo y a darle un significado entonces eso ya se vuelve parte de nuestra carga intrínseca tenemos la carga externa o extraño es que son las cosas que están a nuestro alrededor son las cosas de las que tenemos que aprender de nuestro ambiente son las cosas que nosotros tenemos que quizás recordar de una parte externa y traerla a nuestra memoria activa y por otro lado tenemos la carga relacionada o germán no sé pero la carga relacionada que esta en cambio es la más poderosa de esas porque es la que nos permite asimilar conceptos complejos y pasarlos en algún momento a nuestra memoria intrínseca entonces aquí es donde nosotros vamos a a procesar y a entender las cosas que necesitamos para para resolver una tarea y siempre hay generadores de carga cognitiva y no es que tener carga cognitiva es malo no tiene que haber un nivel de carga cognitiva para que nosotros podamos realizar nuestras tareas es decir entender qué es lo que tenemos que hacer de dónde tengo que sacar ese conocimiento y hay varios generadores de esta carga cognitiva entonces uno de estos generadores es el cambio de contexto por ejemplo cuando yo tengo que pasar de un contexto a otro en el trabajo o cuando estoy haciendo una cosa y me distraigo y veo mis redes sociales esos cambios de contexto generan carga cognitiva yo tengo que ir subiendo a mi memoria activa algunas cosas está también el efecto de reversión de desperticia esto es muy interesante porque creo que nos pasa varias veces en la vida y en los equipos de desarrollo que es cuando hay conocimiento que es asumido por por ejemplo por ejemplo la cultura cuando uno va a un nuevo lugar todas las personas tienen una cultura que se asume que es general pero una persona nueva no lo tiene entonces tiene que asimilar esa cultura en ese momento o en los equipos de desarrollo por ejemplo si una persona no conocía de manejo de versiones todo el equipo conoce manejo de versiones es un conocimiento con el que va a tener que lidiar para asimilarlo en ese momento los dominios y responsabilidades crecientes son otro generador de carga cognitiva a lo largo de nuestra vida de nuestro trabajo y nuestra vida profesional las responsabilidades no decrecen más bien crecen y crece el espectro de conocimiento que nosotros tenemos que tener entonces eso también va generando carga cognitiva aparte los hilos las estructuras que son ambiguas porque ahí nosotros tenemos que ir como capturando pedacitos de información de un lado y de otro de manera que van surgiendo entonces también genera esta carga cognitiva y por último el exceso de información transitoria por ejemplo el clásico caso de las redes sociales nosotros tenemos un montón de información que vamos viendo vamos haciendo scroll 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 pero no estamos capturando mucha información no es cierto no es que se nos queda todo para nuestra memoria de largo plazo entonces esas interacciones que son que son más ad hoc y que son excesivas también generan carga cognitiva cómo hacemos el mejor uso de cada tipo de carga cognitiva nosotros queremos tener cosas en la memoria intrínseca de forma efectiva de forma eficiente entonces cómo llegamos allá con entrenamiento con repetición cómo aprendimos a leer nosotros aprendimos a leer repitiendo las palabritas y así cómo aprendemos a programar tenemos que relacionarnos con el lenguaje hacer ejemplos leer entonces de esa manera se va asimilando este este conocimiento de forma intrínseca cómo más hacemos eso limitando el tamaño y la complejidad de las tareas que atendemos entonces por qué esto porque es más fácil que yo asimile un conocimiento que yo fije el conocimiento si me vienen partes chiquitas y no si es que me vienen una cosa súper grande que tengo o que memorizarme o que aprenderme un montón de cosas entonces eso con la con la intrínseca y por eso nosotros queremos usar mejor esta carga cognitiva con la externa cómo reducimos la necesidad de mantener mucha información externa en nuestra memoria activa la una cosa es automatización qué cosas yo puedo automatizar que no necesito mantener en mi memoria por ejemplo crear shortcuts para algunas cosas que tengo que hacer también tener ayudas visuales o auditivas por ejemplo hacer mapas conceptuales tener una alarma por ejemplo que yo no necesito acordarme todos los días tengo que tomar una pastilla a las 10 de la mañana o tengo una reunión a tal hora porque tengo un dispositivo o tengo un mecanismo que me ayude a recordar esas cosas entonces esta carga cognitiva nosotros la queremos disminuir queremos que tener ayudas que nos permitan no tener que estar subiendo muchas cosas a nuestra memoria activa y aquí está la más importante la relacionada cómo maximizamos nuestra capacidad de resolver problemas complejos la una es la colaboración construyendo conocimiento entre más gente por ejemplo contar a una persona cómo cómo resolvimos un problema nos puede ayudar en eso hay el dicho de que cuando se enseña se aprende dos veces y es lo más cierto porque nosotros además de tener que entender el problema tenemos que verbalizar ese problema tenemos que explicarlo de una forma que también nuestra audiencia nos nos entienda lo que estamos lo que estamos compartiendo entonces eso ayuda a que nosotros podamos captar estos conocimientos y estos conceptos y tener foco en lugar de multitasking nosotros los seres humanos no podemos hacer multitasking nosotros tenemos una cosa en la cabeza es por eso que cuando tenemos por ejemplo no sé estoy con un problema o alguna cosa el problema se roba mi atención un rato y no estoy trabajando yo con toda la eficiencia que tengo porque parte de mi mente está enfocada en otro lugar o cuando tengo que cambiar mucho de contexto o estoy haciendo varias tareas a la vez sucede que no estoy captando todo no estoy usando mi mente de la mejor manera entonces sintetizando tenemos la carga intrínseca que es la complejidad propia de las cosas y que la vamos haciendo parte de nosotros la externa que son todos los conceptos externos que tengo que traer a mi mente para resolver la tarea y la relacionada que es la que nos ayuda a deducir asimilar los conceptos complejos ¿qué queremos hacer nosotros con estos tipos de carga cognitiva? pues con la intrínseca queremos reducir en lo posible cuánto de información intrínseca yo tengo que subir a mi memoria activa pero nunca va a ser cero porque nosotros también necesitamos de ese aprendizaje de esos conocimientos que hemos tenido en el pasado entonces subir la suficiente carga cognitiva intrínseca la externa si la queremos disminuir lo más posible la externa ojalá tengamos ayudas que nos permitan no tener que estar subiendo un montón de carga cognitiva externa a la mente y la relacionada en cambio la queremos maximizar queremos usar de la mejor manera nuestra mente para resolver los problemas para entender conceptos complejos dominios de negocio complejos ahí es donde está la parte más poderosa de nuestra mente entonces nosotros queremos limitar esa carga cognitiva para que seamos más efectivos en nuestro aprendizaje y en nuestra resolución de problemas ahora ¿qué tiene que ver esto con el radar tecnológico y con nuestro trabajo de tecnologistas y de desarrollo de software es súper interesante pensar en de dónde vino esto entonces este estudio de la carga cognitiva viene de de la enseñanza entonces lo que la teoría de la carga cognitiva buscaba era hacer mejores formas de aprender y nosotros cuando hacemos software es un proceso creativo es un proceso de continuo aprendizaje todo el tiempo todo el tiempo estamos aprendiendo cosas sea dominios de negocio sean tecnologías nuevas herramientas estamos aprendiendo todo el tiempo y por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo cómo ese nivel de carga cognitiva puede hacernos más efectivos como equipos entonces ya habíamos hablado de la carga cognitiva en general ahora la carga cognitiva del equipo es la cantidad de información que nosotros colectivamente es decir nosotros como equipo como un conjunto de individuos tenemos que tener presente para resolver una tarea y de ahí viene el enfoque de Team Topologies Team Topologies es un libro que les recomiendo mucho que nos nos presenta una serie de formas de organizar los equipos reduciendo esta carga cognitiva haciendo que las interacciones entre equipos sean muy eficientes muy efectivas entonces este nuevo enfoque para crear equipos que nos trae Team Topologies parte de analizar un poco la ley de Conway que muchas personas quizá ya la conozcan que es que las organizaciones construyen sistemas que reflejan sus estructuras de comunicación es decir si es que en una organización hay dos áreas que nunca tienen contacto van a tener sistemas que tampoco tienen contacto van a tener sistemas en los que hay redundancia por ejemplo porque en un no hubo esos espacios de colaboración de comunicación entre las áreas entonces terminamos haciendo cosas como esta sistemas que interactúan mucho unos con otros las interacciones son poco claras las integraciones son poco claras también entonces ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? darle la vuelta a eso y hacer la maniobra de Conway o Yanuk entonces lo que queremos hacer ahí es empezar a hacer lo contrario empezar a construir los equipos de la forma más bien a construir los sistemas de la forma en la que nosotros queremos que se construyan los equipos y que se construya la organización entonces vamos a construir estos equipos que generen sistemas que también tengan que estén acordes al tipo de negocio que nosotros queremos queremos mover que sean equipos evolutivos flexibles etcétera entonces ¿qué pasa? que es vital considerar la carga cognitiva porque nosotros tenemos muchos obstáculos en nuestro flujo de trabajo y parte de esos obstáculos tienen que ver con esta carga cognitiva ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la mente muy cansada? nosotros no vamos a poder ser eficientes al resolver los problemas entonces los equipos empiezan a tener demasiadas responsabilidades porque hay muchísimas interacciones entre equipos las prioridades empiezan a no ser claras empiezan a ser difusas un día es una cosa otro día es otra cosa hay muchos cambios de contexto y finalmente los equipos y los individuos dentro de los equipos empiezan a convertirse en cuellos de botella que impactan a nuestra forma de hacer delivery de software entonces lo que lo que Team Topologies nos sugiere son cuatro tipos de equipos un equipo que es Streamalign o los equipos como de producto que tienen un objetivo de más largo plazo equipos de enabling que son equipos que dan soporte de alguna manera a estos otros equipos con alguna con cuál es su capacidad los equipos de subsistema complicado que van a tener muchas aristas desde las que tienen que ver las cosas y equipos de plataforma que dan soporte de capacidades tecnológicas a estos otros equipos y además hay tres formas de interacción una forma de interacción de colaboración o colaborativa en la que los equipos van a estar alineando sus prioridades alineando sus job van a tener una interacción más o menos cercana los equipos que funcionan en un exas de servicio es decir un equipo provee servicios a otro equipo entonces si bien yo tengo que tener un alineamiento no es tanto como el de la colaboración sino más bien es como una relación en la que yo pido y el otro equipo me provee como de cliente proveedor y por último los equipos que la relación de facilitating que en cambio son relaciones en las que hay una colaboración puntual para algún tema y el equipo después regresa a su business as usual entonces para poder hacer esto nosotros necesitamos mirar la arquitectura y el diseño de equipos en una forma conjunta lo que pasa usualmente es que no se diseñan equipos conjuntamente con el diseño de la arquitectura de los sistemas que tenemos entonces si nosotros empezamos a ver estas dos perspectivas juntas vamos a poder crear equipos crear interacciones más fluidas y eso les va a dar a los equipos un propósito claro entonces nosotros mediante estos dos puntos lo que queremos es que la tecnología sea un hábito habilitante siempre y no sea un restrictor que nosotros no no tengamos más bien que tengamos esta estructura de equipos que sea lo más agnóstica posible a la tecnología y estas topologías de equipos están diseñadas para evolucionar es decir algo que partió como una relación colaborativa en algún punto puede mudar a una relación de cliente proveedor un as a service o podemos tener algo de facilitating y luego as a service hay distintas formas en las que esto puede evolucionar entonces si hablamos de que son las interacciones son las cosas que hacemos en el día a día lo que genera la carga cognitiva en los equipos y decimos que queremos reducir la carga cognitiva externa entonces ¿cómo estamos funcionando nosotros en el día a día? ¿cuál es nuestro business as usual de nuestros equipos? ¿qué tan fácil? ¿qué tan repetible? ¿qué tan conocido es cada proceso? y vamos a ir recorriendo toda la como toda la cadena de cómo nosotros construimos software por ejemplo en building ¿qué tan rápido es? si el build falla yo sé qué hacer es sencillo de diagnosticar los errores son explícitos o tengo que ir a estar buscando los errores hasta debajo de las piedras para saber qué pasó en la parte de testing ¿qué tan fácil es para mí diagnosticar cuando fallan las pruebas? ¿qué tan fácil es tener un ambiente listo para probar? necesito muchos pasos manuales por ejemplo tengo que generar datos de forma manual para hacer una prueba de una característica tal ¿qué está pasando ahí? en la parte de despliegue ¿conoce todo el equipo? ¿cuál es el flujo? ¿cuál es la estrategia de despliegue? ¿es posible hacer rollback de una forma que requiera poco esfuerzo? ¿es inmediato eso? ¿necesito conocimiento que no está en el equipo para hacer ese tipo de cosas? ¿tenemos acceso a los logs del despliegue para que en caso que algo falle sepamos qué es lo que está pasando? en la parte de operación ¿cómo estamos monitoreando los servicios? tenemos alertas que estén calibradas que estén oportunas tenemos logs que cubran los procesos en tu end y esto es muy muy interesante empezar a analizar ¿no? porque si hablamos de que queremos reducir la memoria activa y nosotros tenemos una alarma que todo el tiempo está sonando pero en realidad no está calibrada entonces ya nadie le pesca la alarma y es como que incluso dentro del equipo es como no esa alarma siempre suena entonces no no hay que pescarle pero ya distrajiste tu atención ya pusiste tu foco en otro lado entonces tener las alarmas calibradas este tipo de alertas que de verdad nos digan cuando tenemos que estar alerta de verdad nos alarmen es vital para mantener la carga cognitiva en un buen nivel ¿cómo hacemos soporte en los equipos? conocemos cuáles son los procesos de respuesta a incidentes tenemos el conocimiento en ese equipo para atender los incidentes si es que no lo tengo sé a quién escalar o si necesito un apoyo sé a quién escalar sé cómo enfrentar un incidente cuando estoy sola cuando es la madrugada cuando es un feriado ¿qué pasa con eso? ¿me está produciendo ansiedad quizá hacer eso? ¿por qué? ah quizá no tengo el conocimiento ahí y tengo que ir a buscar ¿de dónde? de una fuente externa entonces ahí estoy subiendo a mi memoria activa una carga cognitiva que es externa y por último la parte de compliance tenemos conciencia de qué significa compliance en nuestro contexto de producto cuáles son los temas que afectan a nuestros productos hay documentación de cómo garantizar el compliance con las normas con las regulaciones y esto también es interesante porque a veces hay documentación de compliance que queda queda sin actualizarse mucho tiempo entonces la persona tiene que recordar siempre que esa cuestión está desactualizada y que no es así ahora y que el proceso es de esta otra manera y tiene que tener eso en su mente entonces lo que nosotros queremos es reducir esa necesidad de ir a fuentes externas ¿no es cierto? entonces con esta evaluación de la carga cognitiva mirando esto nosotros podemos ver dónde queremos poner el esfuerzo para reducir este tipo de carga cognitiva entonces ¿cómo se ve eso en la práctica? les había hablado yo de de este de este caso que les estaba contando en el que había muchísimas interacciones entre el equipo y no estaban tan claras entonces ¿cómo se vería eso con Team Topologies? entonces la idea es que estos equipos de producto los que están aquí en amarillito tengan muchísima autonomía a pesar de que tienen estas dependencias con estos otros equipos pero tengan muchísima autonomía entonces estos productos van a empezar a funcionar en forma cliente proveedor como un as a service y van a tener interacciones eventuales con los equipos de infra los equipos de DevOps de VEX e incluso esto después migró a una cosa muy parecida a tener un cliente proveedor entonces eso si bien para nosotros como equipo de producto eso no no cambió tanto nuestro día a día para este equipo sí fue muy significativo porque ya no tenían este punto de contacto y tenían una tenía un contacto mucho más en forma de proveedores de servicios con otros equipos y bueno acá tenemos nuestro sistema complejo que ese muchas veces nosotros no nos podemos librar de tener un equipo que atienda sistemas complejos entonces este equipo sí va a tener interacciones que son distintas va a tener una interacción acá de forma colaborativa muy conjunta con el equipo de plataforma pero a través de él es con quien va a tener la información y la la información la interacción con estos otros equipos entonces estoy reduciendo ya una parte de interacción aquí y eventualmente vamos a tener interacción con este string de producto ahora esta parte de aquí va a ser una parte de facilitación en la que este equipo de experimentación siempre va a estar ayudando a este equipo de situación compleja va a estar ayudando en esta cuestión de las pruebas de concepto y ayudando a facilitar eso pero este equipo termina esto y sale entonces la idea es que después ese conocimiento no es cierto esa carga cognitiva venga acá ya de forma intrínseca que sea dueño del conocimiento este equipo de aquí entonces este equipo después puede irse en paz y puede ir a ayudar a otros equipos entonces me gustaría darles ahí algunos tips con los que nosotros podemos mejorar el manejo de la carga cognitiva del equipo y esto es súper importante mencionar que cuando el equipo está cansado cuando el equipo está agobiado es cuando más necesario es para nosotros que mejoremos el manejo de la carga cognitiva que reduzcamos la carga cognitiva que no es indispensable tener en nuestra memoria activa entonces vamos a empezar con algo evaluar la carga cognitiva les mostré una listita de algunas cosas en la que nosotros podemos evaluar esa carga cognitiva puede que ustedes se encuentren con más formas o mejores formas de hacerlo pero es una propuesta para que sepan en qué estado están cuáles son las cosas que están causando más carga cognitiva externa sobre todo que esa es la que siempre queremos reducir al máximo utilizar tiempos de enfoque para trabajo profundo es muy muy útil nosotros tenemos algo que llamamos las core hours o el focus time que en ese tiempo nosotros intentamos por ejemplo no tener reuniones no tener distractores en nuestro trabajo además revisar la cantidad de los tipos de interacciones que hoy tiene el equipo cómo estamos interactuando con todos los equipos que están a nuestro alrededor en el ecosistema de nuestras compañías además es súper interesante pensar aquí que también nosotros interactuamos con nuestros equipos de forma personal pero también a través del código entonces si es que nosotros estamos escribiendo código limpio código que nos permita en ese momento saber lo mínimo que necesito para atender una tarea entonces no necesito tener un montón de contexto en mi memoria activa porque el código me va a decir lo que lo que está haciendo por ejemplo los nombres de variables los nombres de procedimientos si una variable se llama xyz yo tengo que meterme qué es el comportamiento y el funcionamiento de esa variable xyz pero si la variable se llama número de page views entonces yo sé que esa variable me va a dar el número de page views y no necesito no necesito memorizarlo no necesito tenerlo en mi memoria activa entonces las interacciones también revisemos tanto en las interacciones de forma personal como en las interacciones que hacemos a través de código y a través del diseño de sistemas lo siguiente es cortar el trabajo en partes pequeñitas y esto tiene que ver desde que nosotros analizamos un nuevo feature una nueva característica que queremos tener en nuestros productos como nosotros hacemos que la necesidad de asimilar conocimiento la reduzcamos al máximo al principio entonces yo lo que quiero es si es que tengo que entender un dominio de negocio que es súper extenso que tiene muchas complejidades muchos casos borde quizá no voy a lograr poner todo eso en RAM quizá no voy a lograr poner todo ese dominio de negocio complejo en mi memoria activa o si tengo eso en mi memoria activa estoy perdiendo la capacidad en cambio de analizar de llegar a conclusiones de usar de la mejor manera el poder de mi mente en cambio si es que yo tengo porciones pequeñitas ahí si puedo generar ese aprendizaje que se vuelva intrínseco que se vuelva parte de nosotros y por último identificar las tareas repetitivas que se pueden automatizar con bajo esfuerzo y a veces con mediano esfuerzo a veces nosotros tenemos que invertir un poco para automatizar esto y hacerle la vida más sencilla al equipo y es parte de nuestro delivery management es como localizamos porciones de tiempo en las que nosotros podamos hacer estas cosas que quizá en ese momento tienen un esfuerzo pero tienen un impacto muy positivo a nivel de la carga cognitiva que tiene el equipo y si nosotros manejamos bien esa carga cognitiva le damos lugar al equipo para que tenga conversaciones más interesantes para que tenga conversaciones más creativas incluso entonces para cerrar si quieren sacar lo mejor de sus equipos lo que tenemos que hacer es permitir que usen su carga cognitiva en lo que es realmente importante dejemos las cosas que no son prioritarias de lado partamos del trabajo chiquito ayudemos al equipo a gestionar su delivery para que pueda tener tiempo de hacer herramientas o de hacer cosas que le puedan facilitar el trabajo del día a día y de esa manera el equipo va a poder poner lo mejor de su mente a beneficio del equipo completo es eso quiero dejarles también aquí unos recursos es el libro de Intopologies que les comentaba que es donde está esta forma de estructurar los equipos este libro también es súper bueno que es sobre la carga cognitiva en acción que es un libro de hecho para docentes pero es muy interesante para entender todo esto de la carga cognitiva y como nosotros pensamos y que entren esto es muy bacán DevOps Topologies es Intopologies pero aplicado a equipos de DevOps y nos muestra así incluso algunos antipatrones y todo creo que hay para hacer otra charla entera sobre DevOps Topologies y aquí algunos algunos artículos que pueden ver esos temas están muy interesantes para entender cómo podemos manejar esta carga cognitiva en nuestros equipos de desarrollo es eso muchas gracias listo Maya muchas gracias por tu presentación vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas veamos si es que se anima el público a hacer alguna pregunta mientras tanto tal vez quisieras terminar con alguna recomendación o una conclusión final quizá si algo se van a llevar de esta charla es esto nosotros nosotros tenemos que manejar esta carga cognitiva para poder sacar realmente lo mejor de nuestros equipos tenemos siempre estamos rodeados siempre de gente brillante de gente que sabe muchísimas cosas entonces si es que en lugar de tener que acordarse cosas que podrían tener no sé una ayuda visual un mapa conceptual una documentación si en lugar de tener que acordarse eso pueden poner esas mentes a beneficio resolver los problemas podemos construir equipos maravillosos equipos de altísimo altísimo rendimiento listo muchas gracias Maya y muchas gracias a todas las personas que presentaron hoy a Jairo Rubén y a Maya y a todos los que se pudieron conectar el día de hoy aprovecho para comentarles que pueden suscribirse a nuestra newsletter de carreras de AXS ThoughtWorks o a nuestro grupo en Meetup de ThoughtWorks Chile y Ecuador para que se les notifique los siguientes eventos que vamos a tener ya el próximo año que tenemos grandes cosas en el radar y finalmente les invitamos a explorar las nuevas tecnologías las nuevas tendencias tecnológicas del volumen 25 del radar tecnológico pueden encontrar estos temas hoy y mucho más en la nueva versión voy a dejarles el link de descarga en el chat de Zoom para si quieren echarle un vistazo y bueno eso sería todo por hoy muchas gracias a todos nuevamente ya nos veremos en una siguiente ocasión gracias saludos a todos gracias 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 gracias